El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió el jueves con el presidente de Polonia, Ansej Duda, a un día de la cumbre del organismo internacional en Varsovia. Los líderes de la OTAN deberán ratificar el despliegue de cuatro batallones multinacionales que rotarán en los países bálticos y Polonia. La decisión de reforzar nuestra presencia con cuatro robustos batallones multinacionales, uno en Polonia y uno en cada uno de los países bálticos, manda una señal muy clara de que la OTAN está lista para proteger y defender cada parte de nuestro territorio. Los batallones estarán en el llamado Paso de Subhualc, un territorio de 65 kilómetros en la frontera entre Polonia y Lituania, situado entre el enclave ruso de Kaliningrado y Bielorrusia. Ante una invasión rusa, los países bálticos quedarían aislados de Europa occidental. Cuando Rusia, nuestro gran vecino, respete la ley internacional, entonces podremos hablar de un socio con quien es posible, tener negociaciones serias y ver como un socio. El temor a una ocupación rusa nació a partir de la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014.